La República Dominicana no tiene límites con José Miguel Román, el cafre. Ahora lo nombró locutor gerente general de la salsa. Cafre va, café. José Miguel Román, el cafre. Ahora es la máxima autoridad de la salsa. Locutor gerente general de la salsa. José Miguel Román, el cafre. El código cafre se mantiene. La ley ya continúa. La ley ya continúa.